Bienvenidos a Xbox TV67, tu programa de videojuegos favorito. Ponte cómodo porque comenzamos ya. Depsilver, a través de nota de prensa, ha anunciado que Dumbaster Studios, equipo de desarrollo interno, estrena web y logotipo. Este equipo de desarrollo se fundó en julio de 2014 con sede en Nottingham, Reino Unido, cuyo director, Hatshid Zala, cuenta con 126 miembros, la mayoría de estos antiguos conocidos en el mundo de los videojuegos al haber trabajado en Crytek UK. Aprovechando esta noticia, también han informado sobre su shooter de mundo abierto más ambicioso, Homeprop The Revolution. Y es que su lanzamiento está previsto para el año 2016, donde Dumbaster Studios sigue trabajando a buen ritmo para ofrecer la mejor experiencia de juego. Turtle Rock Studios comienza a anunciar mapas gratuitos que pronto recibiremos para su juego estrella, Evolve. Los dos primeros mapas que comentamos a continuación se podrán jugar en varias de las modalidades que presentan el título, caza, nido y rescate, a través del modo escaramuza, partidas personalizadas o en la campaña de evacuación. Por si esto no fuera poco, ambos mapas poseen nuevos efectos en la campaña de evacuación que inclinarán la balanza a favor de un bando o de otro. El primero de los mapas es la mina de Broken Hill, compuesto por un entramado de galerías subterráneas, que este escenario será ideal para jugadores que prefieran el sigilo o combates a corta distancia. El monstruo podrá ser capaz de adentrarse por túneles secretos para despistar a los cazadores y guiarlos por el camino equivocado, por lo que el papel del trampero será fundamental para salir victorioso de la mina. El segundo mapa, la fundición de Broken Hill, es en contraposición al primer mapa. En esta zona industrial situada encima de la mina, combatiremos en espacios más abiertos que cambian completamente la forma de plantear la partida. Unas cajas de borio serán el alimento de monstruo, que permitirán que evolucione de manera más rápida, siempre y cuando los cazadores lo permitan. SEGA ha anunciado el nuevo juego desarrollado por Game Freak, los creadores de los juegos de Pokémon, Tembo The Badass Elephant. En este proyecto nos propone una aventura en la cual nosotros encarnaremos a Tembo, un elefante poderosamente armado con el que tendremos que superar todos los niveles, un total de 17, de este curioso plataformas con desarrollo en 2D. Además, para celebrar el anuncio, la compañía ha desvelado el primer trailer del juego, donde podemos ver algunas escenas y secuencias extraídas directamente del juego, para que nos hagamos una idea de cómo será el título final. Tembo The Badass Elephant aterrizará a lo largo de este verano en los bazares digitales de Xbox One, PlayStation 4 y PC. Milkstones Studios, un estudio independiente español, ha anunciado la fecha de lanzamiento para su título, que llegará a través del programa de IDE arroba Xbox de Xbox One. El juego se llama Ziggurat y llegará al bazar de Xbox Live a la consola el próximo 20 de marzo. Para aquellos que no lo sepan, este título es un juego de acción en primera persona que emula clásicos de la antigua escuela, en donde tendremos que acabar con incesantes hordas de enemigos con nuestra propia magia. Armas a distancia o cuerpo a cuerpo. Algunos de vosotros, si pertenecéis al plan preview de actualizaciones de Microsoft, ya llevaréis algunos días disfrutando de las mejoras que incluye la actualización del mes de marzo para Xbox One. Sin embargo, para el resto de usuarios, informaros que desde este momento ya podéis disfrutar de todas estas novedades que pasamos a detallarte a continuación. Las capturas de pantalla, una de las opciones y posibilidades más demandadas del relanzamiento de Xbox One, y la posibilidad de guardar y capturar la pantalla. Tan solo deberás de pulsar dos veces seguidas el botón de Xbox y posteriormente pulsar el botón de Y. La sugerencia de amigos, ahora Xbox te recomienda según tus gustos y tus amigos una sugerencia de ciertos jugadores que pueden interesarte según tus parámetros. Hay mejoras en los grupos del chat. Sobre todo, podrás ver si estás utilizando el micrófono de Kinect o el micrófono de los cascos, diferenciándolos mediante unos iconos. La posibilidad de compartir tu nombre. Se amplían las opciones y posibilidades a la hora de compartir tu nombre real con tus amigos o todo el mundo de Xbox Live. Se aplica transparencia a los iconos en el dashboard para mejorar así la visibilidad de los fondos personalizados del dashboard. Ahora, los iconos son semi-transparentes, ayudando a la visibilidad del fondo. La posibilidad de reportar spam. Los mensajes que recibas en tu cuenta de Xbox Live podrás reportarlos como spam, tan solo leyendo el mensaje e indicando que es spam. De esta forma, Microsoft investigará los envíos masivos de ese usuario. Y hasta aquí el programa de esta semana. Esperamos que te haya gustado. Si es así, dale al like y suscríbete a nuestro canal. No olvides que puedes visitarnos en www.comunidadxbox.com. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!